La República Radio El programa La República Radio, el que hacemos los dos últimos viernes de cada mes desde el Mercado Agrícola de Montevideo. Buen día, Mariana. Buen día, Alejandro, y acompañándonos aquí. Buen día. Daniel, perdón. Buen día para todos. ¿Cómo estamos? Iniciamos una nueva transmisión desde este Mercado Agrícola de Montevideo, este edificio declarado Patrimonio Histórico Nacional desde el año 1999 y que ayer estuvo de festejos también, así que vamos a ir después adelantando algo después con la directora María Elisa Arián, que estará con nosotros, bueno, contándonos todo lo que ha hecho en todos estos cinco años. La verdad que mucho. A priori uno puede adelantar de todo lo que ha visto que ha crecido este mercado, la forma en que se ha ido convirtiendo en un ícono de la ciudad, no sólo para los montevideanos y todos los uruguayos, sino también para la gran cantidad de turistas que vienen día a día a recorrerlo. Bueno, estamos hoy con la compañía de Daniel, que lo presentaba al principio. Sí, yo pasé Billusi en tres. Me parece excelente. Algo así. Excelente, Daniel, nuestro especialista en música, con el que vamos a estar hablando hoy de música y de otras cosas. Y de otras cosas también. Hago una aclaración, anoche estuve en los festejos. Ah, bien, vamos a... Contanos cómo estuvo eso. Realmente estuvo muy lindo, muy lindo. Estuvo el coro de Giraluna, que fue el que abrió la parte artística. Y bueno, como siempre, los niños actuaron y cantaron de una forma fantástica. Y ya que hablamos de música, y Mariana también lo sabe, muchas veces han sido premiados por sus discos. Por los premios de los discos. El coro de Giraluna. Y después se robó a los Altimanquis, ¿no? Primer premio de Murga de este último carnaval. Por algo tenemos hoy este hermoso escenario, ¿no? El escenario que se agrandó. Se agrandó el escenario, así que bueno, también recibirá a otra banda al cierre de República, Radio Corazón. ¿A quién tendremos hoy, Mariana? Van a estar las Pantuflas Cósmicas. Una banda de chicos muy jovencitos que estamos... ¡Qué nombre, eh! Un nombre muy particular. ¡Qué lindo nombre! E incluso, vamos a ver si vienen de pantuflas. De hecho, la estética de ellos es en pantuflas. Así que vamos a ver con qué nos sorprenden. Son varios, son cinco, ¿verdad? Chicos que eligen nombres más genéricos y universales. ¿Qué te parece eso? Por lo general, de los que son más conocidos en el Uruguay, casi todos tienen una historia que te diría que la casualidad los ha llevado a tener el nombre que tienen. Claro, claro. Pero las generaciones que siguieron ya tienen una especie de brainstorm ahí para tirar ideas de cómo construir su nombre porque ya tienen la cabeza de pensar, bueno, esto después yo lo tengo que poner en un disco, lo tengo que poner en un logo, lo tengo que poner en una remera. Como que tienen otra cabeza. Claro. Y bueno, ya la piensan un poco. Y hay nombres, aprovecho que los tengo los dos porque los dos son, la verdad, muy muy dedicados al tema artístico y musical. Las grandes bandas uruguayas del momento tienen nombres particulares. No te va a gustar. No te va a gustar. La de la Puerca. La de la Puerca. El Cuarteto de Nos. O sea, nombres que uno se pregunta cómo se llega a un nombre así. Claro, esas son las generaciones que yo considero que son las anteriores, ¿no? O como que son los precursores de la nueva era del rock nacional. Sí. Entonces, bueno, ellos llegaron a esos nombres, por ejemplo, el Cuarteto Más todavía que viene de hace muchísimos años. Llegaron como medio de casualidad cuando les preguntás. No te dicen, ah, nos sentamos y estuvimos tres horas pensando el nombre. No. Ellos dicen, fue como una cosa natural que se fue dando y uno tiró uno y por qué no, y por qué no, y por qué no. Y terminó quedando. Claro, claro. Sobre todo de esa generación, ¿no? Y de generaciones anteriores, las que hablábamos en aquel programa del comienzo del rock nacional, también con nombres muy particulares. Sí, pero ya ahí los ves más asociados a las épocas, ¿no? Uno piensa, no sé, un grupo como el Quinto, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí ya tiene algo que ver con la época y cómo pensaban en la época. Y hay más, ¿no? Hay otros ejemplos. Está Opus Alpha, Siglo. Claro. Vienen de la época de los hippies, del origen de todo. Como que tenían una carga ideológica más fuerte. Tenían una carga ideológica diferente, ¿no? Yo creo que la explosión posterior del 86, 90, bueno, ya pasó por otro lado. Esto de pensarle en nombres a las bandas, ¿no? Empezamos hablando de música a raíz del nombre de la banda que nos va a acompañar. Contanos de nuevo. Las pantuflas cósmicas. Las pantuflas cósmicas. Al cierre de República Radio. Limo nombre. Hablando de pantuflas cósmicas, nos hace acordar aquel relato de, precisamente, de Víctor Hugo Morales cuando hablaba del barrilete cósmico en el gol de Maradona en el 86. Qué fin de semana. Y de ahí patentó esto de lo cósmico y nos metemos en el fútbol, hablando de Víctor Hugo. En el fútbol que ya está todo vestido de celeste. El país, todo Uruguay está vestido de celeste. Totalmente. Incluso se han sumado, yo venía en camino para aquí, no sé si ustedes se han percatado de eso. Los carteles de la Intendencia de Montevideo que indican la temperatura, están en esta jornada con un mensaje alusivo a la celeste que dice, arriba a la celeste. Y eso estaba pasando cada vez que Uruguay jugaba. Está muy bueno. Y ahora ya lo instauraron hoy. Ayer no estaba. Lo empezaron hoy a hacer la previa de lo que va a ser el partido de mañana. Es que uno puede ver desde aquí mismo cómo está vestido el MAM, ¿no? Los negocios con las banderas uruguayas. Uno en las calles puede ver los autos con las banderas uruguayas. El clima del mundial en su efervescencia plena. Está en su mejor momento. Creo que empieza la mejor parte del mundial, la que es más adrenalínica, la que todos sufrimos porque el que pasa sigue y el otro se va para su casa. Y lo que es la música, y sigo con la música, porque estas canciones que tienen que ver con el color, con la pasión y con los futboleros, se han puesto de súper moda. Se han puesto de moda, es verdad. Bueno, la gente que no te va a gustar está teniendo una trascendencia en el mundo. Que creo que no lo esperaba con un tema que ya es viejo, ¿no? Que tiene unos cuantos años y que como la selección lo tomó y se identificó, bueno, ahora hasta Billboard está tomando en cuenta el tema. De hecho, hay carteles gigantes y banderas cerca del diario, allí por la calle Garibaldi, una pancarta gigante que dice, Celeste, regalad un sol. Exactamente. Y eso también parte de todo ese espíritu festivo que se está viviendo por estas horas. Hicimos un título también. Hicimos un título en la República en el partido previo, precisamente con eso y por suerte hubo tres regalos de gol, de sol. Sí, sí, sí. La verdad que ese último partido nos da a todos una gran esperanza, por lo menos de hacer una buena... Hay mucha esperanza, hay mucha expectativa y ojalá... Por lo menos venimos invictos, que eso no es un tema menor. Sí, eso no es poco, cuidado que no es poco. Venimos bien. En un programa que habitualmente empezamos hablando de política, empezamos hablando de música y fútbol, porque así lo impone el momento, porque es de lo que se está hablando, porque todo el mundo está pendiente de lo que va a pasar mañana en Rusia, porque esperamos que sea una fiesta, porque ya es una fiesta. Y por eso también empezamos hoy, República Radio, con este tema. Recordamos que a las 15 horas mañana es el partido que lo transmite la 14.10. Yo estuve en el partido anterior, que jugó Uruguay, lo vi acá, en esta pantalla. Mirá vos. Se pasa muy bien en el MAM. Un lindo lugar para venir a ver, ¿no? Muy bien. ¿Qué te parece? Se vive clima de... bien futbolero, ¿no? Clima festivo. La gente canta el himno cuando empieza el partido. Realmente se vive un clima muy interesante, así que los que tengan la vuelta y quieran verlo... Una opción para verlo, viviendo de otra manera. Es una opción para verlo como si estuvieras en el estadio, porque la gente vibra, canta... Totalmente. Se pasa muy bien, la verdad se pasa muy bien. Totalmente. Bueno, muy bien, hacemos una pausa y en instantes continuamos con República Radio.